¡Aquí! 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 ¿No puede ser posible que la mujer no diga usted? ¡No diga usted! ¡No diga usted! ¡Pero aquí ya va a funcionar, Pati! ¡Aquí! ¡Qué pide, Pati! Nosotros en la vida nos faltan guías totalmente solos y ese para todos en vez de restaurar ¡Qué dichoso, Pati! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué le parece a usted, Pati? ¿No le gustaría estar aquí? ¡Ojo en alto suceso! ¡Aquí! ¿Qué fue? ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Dflixed, los para todos! ¡Nosotros estamos. ¡Muchas y caballeros! ¡Aplausos para el brazo! 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 ¡Se cae de ganar! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve eso! ¡Qué va para este brazo! ¡Los pequeños de agua y una estrella!